Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día miércoles Ahora en el segmento de salud Tenemos el placer de tener por aquí en el set A nuestra estimada doctora Carla García Es médico oriental y también fisioterapeuta Con la cual vamos a hablar sobre el pie plano Ponga usted mucha atención por favor Porque muchas veces cuando le dicen esto se asustan Y no saben si esto tiene una solución alternativa O terapia que te permitan mejorar tu andar Porque bueno ahora ya la ha avanzado tanto Que desde niño se maneja Pero antes no era así Entonces hay muchas personas que han logrado Sí, así es Poder superar esto Pero ha sido una etapa dolorosa Mi estimada Carla, buenos días, bienvenida Hola, buenos días Encantada de estar aquí nuevamente Me acompañándolo Bueno, hoy vamos a hablar acerca del pie plano Sí El pie plano es una condición Que en principio es normal Si nosotros observamos a los bebecitos Cuando están pequeños, niños menores de 3 años Su piecito es gordito, es plano Incluso cuando están empezando a caminar Sus rodillas son arqueadas A manera que nosotros vamos creciendo El arco se va desarrollando Sin embargo, hay una condición En la cual el pie plano puede causar molestia Si no se llega a desarrollar ese arco Pues ya cuando somos adultos con pies planos Lo vamos a clasificar en dos tipos Pies plano flexible Que es aquel que sí se forma el arco En medio del pie Pero solamente cuando elevamos al pie Por ejemplo en esta posición Si tuviéramos nosotros pies planos flexibles Se mira Pero al estar de pie Y al echarle el peso del cuerpo Desaparece Ese pies plano es común Se considera una variante No se clasifica como una alteración como tal Y suele ser no doloroso No causar síntomas No pasa nada Está la otra versión Que si es la que uno ocupa zapato ortopédico Y es como el terror de las madres Que vendría siendo el pies plano rígido ¿Qué quiere decir este? Que el pies plano No importa la posición en la que la tenga Nunca se forma el arco Por lo general esto es debido a adherencia incorrecta A nivel de los huesos En el pie tenemos bastantes huesoscillos De diferentes tamaños Y deben de tener un espacio entre cada hueso Y a veces están más juntos Entonces esto provoca Por muy pequeñito que sea el espacio Que se disminuye Provoca que el resto de la musculatura del pie Se contraiga Se encuentre rígido Y vamos a tener mucho dolor en los pies Dolor en las pantorrillas A lo largo de los años Ya digamos pacientes de 40, 50 años Problemas de rodilla Que no se lo trataron Que si uno dice Es que me duele la rodilla Que se yo Es desgaste Es que estoy en sobrepeso Es que aquí Es que allá Y jamás pensamos ¿Cómo está el pie? ¿Cómo hemos pisado por 40, 30, 50 años? Lo otro es que se acompaña mucho Las alteraciones del pie Con dolores de espalda Entonces podemos tener Dolores lumbares a repetición Y el problema Lo origina Un problema de pies planos No tratados Y como podemos ver en las imágenes Tenemos tres tipos de pies El de en medio es el pie sano El que está de primero Que casi no se forma bien la huella Es el pie cabo Que es lo contrario A un pie plano Y el otro Que es una huella Totalmente cuadradita Corresponde Que ahí lo tenemos No se forma el arco Y algo importante Como se viene en la imagen Los pies planos Tienden a El tobillo Dirigirlo hacia adentro No sé si alguna vez Te has fijado Que tal vez No necesariamente Sea tu caso Pero nosotros Algunas veces No desgastamos igual La suela del zapato O hay personas Que se les mira Uno va caminando en la calle Y mira como Un lado del zapato Está más desgastado Ya sea hacia adentro Que sería un pie plano O hacia afuera Que un pie cabo Lo contrario O sea Si en el pie plano No se formó el arco En el pie cabo Se formó dos Tres veces más Es excesivo ese arco Entonces el pie No está equilibrado Cualquiera de las dos Alteraciones ¿Verdad? Va a generar Ya dolor Recarga Tendinitis En el tendón de Aquiles También se va a ver Una relación con Callosidades También enrojecimiento Así como Halux Valgus Que son los famosos Juanetes Oye Qué interesante Lo que está mencionando Si ve que una de las formas Para poder darte cuenta Si vos sufrís De pie plano Sea cual sea la manera Es el hecho Que gasté suela O sea Por dar un ejemplo Es el hecho De que gasté suela Ayuda Va a comenzar a ver Cual ángulo de la suela Es la que más ha gastado No es que Obviamente es normal Gastar la suela El hecho de que está Más gastada De un lado Que de otro Que tiene que ser Homogéneo Si fuera un pie sano El tratamiento Para todas aquellas personas Que sufren de pie plano Y que ahora están viendo Que sufren estos dolores Constantes en la rodilla Te decía vos Dolores increíbles En el pie Por ende Y hasta dolores En la espalda ¿Cómo se puede tratar esto? Lo ideal Es mientras todavía La persona se encuentra En las edades tempranas O sea En la niñez Adolescencia Incluso los 20 Jóvenes adultos Esto sería lo más ideal Porque qué pasa Si vos atiendo a una persona Que es pie plano Que nunca se trató Con zapato ortopédico Que tiene Bueno que hasta ahorita Tal vez se lo está descubriendo O fue a una valoración Y pues vio la relación El médico Ha caminado Digamos Alguien de 45 años Ha caminado Mínimo 44 años mal Y si uno lo quisiera Corregir Corregirlo El tratamiento Va a ser más doloroso Que ya su forma de caminar Porque ya su espalda Su pelvis Ya todo Está acostumbrado Y es muy brusco Si se puede Paliativamente Trabajar los síntomas Pero así como Quererlo corregir Como tal Ya muy difícilmente En niños Adolescentes Jóvenes adultos Si se puede Por lo menos Eso cuando se nos cae Algo al suelo Y no lo recogemos Con la mano Con los deditos Digamos Una toallita Algo Entonces Que recojan Claro Que se permita Verdad Que el material Te permita Que con los dedos Del pie Agarre Y ponga En otro lugar Porque cuando uno Hace esto Forma el arco Del pie Hay que ver también Cómo se encuentra Esa musculatura Igualito que la espalda A veces andamos Unos nudos Y unas contracturas Horrorosas Que nos duelen Si nos apretamos Igual la planta del pie Puede andar Retraída Hay condiciones Como facitis plantar Que es que la planta Del pie entera Te duele Entonces Bueno Depende la edad Del paciente Si es un paciente joven Probablemente no venga Con tantos síntomas Es más Trabajar el arco Recomendarlo Pasarlo con ortopedia Para que le manden Sus zapatos ortopédicos Que ayudan A hacer ese arco Y en el caso De los adultos Pues tratar Las tendinitis Las contracturas Se puede también En un adulto Usar plantilla Ya no zapatos Ortopédicos Porque ya está formado Y es una estructura Digamos que ya Solidificó En cambio Un niño todavía Se puede moldear Pero si se pueden Ocupar plantilla Dependiendo Que tan severo Sea el desgaste Porque hay Pies que En la pizada La vamos a clasificar Como supina O pronadora El pie plano Es pronadora Que quiere decir Que desgastamos Hacia adentro del zapato La supina Hacia afuera Pero aún así No es tan estricto Uno puede tener Una ligera desviación Y todavía entra Dentro de lo normal Entonces no pasa nada Pero hay Sobrepronación Sobresupinación Que ya de viaje Miramos la suela Que hasta se nos va De lado Exactamente Oye Oye Ya no quedo Minituto Carlita Pero lo interesante Que bueno Que lo estás mencionando Es que el adulto Pues ok Ya no existe Un cambio radical Pero puede ocupar Algunos tipos De instrumentos En este caso Las suelas Sí Que te pueden Las suelas Oye Las plantillas Las plantillas Que te pueden permitir El que mejorar Tu caminar Y evitar pues Que te sigas lastimando más Ya no vas a cambiar nada Pero en los niños Se puede tratar Y obviamente Esto le va a ayudar A mejorar El miedo que tenían Todos Es que antes Te ponían unos aparatos Desde la cadera Hasta abajo Porque ahora ya no Esto ha venido cambiando Con el paso del tiempo Pero siempre Tiene que ir acompañado De la terapia Esto solo es un instrumento La terapia te permite Es que fíjate que El caso es similar A la pregunta De que Y bueno Lo menciono Porque tiene relación Tu postura La postura de la columna Muchas veces dicen Ay es que ando muy encorvado Me voy a comprar Un corrector de postura ¿Es suficiente Un corrector de postura? La respuesta es no No puede obligar A un cuerpo Que ha estado Tanta hora En una postura Y de pronto Lo corregir De forma brusca El paciente Abandona el tratamiento En cambio Igual que los pies planos O sea Tiene que ir acompañado Con el ejercicio No solo es La plantilla No solo es El zapato ortopédico Es hacer una actividad Que te permite El ir mejorando Y haciendo que Se vaya moldeando Al final eso es Es moldear Así es ¿Y el calzado Influye? Por supuesto O sea Calzado que ha ocupado No estamos hablando Del calzado ortopédico También el calzado Si no El común Pues digamos Por ejemplo Contraindicado Los tacones Porque si Por si el tacón Si ayuda a formar el arco Pero en un arco Inexistente Te va a recargar el pie Los zapatos Que son muy planitos Como la chinelita No tiene Correcto Tiene que tener Exacto Tiene que tener Un poquito de cuña Se recomienda Dos centímetros Pues tampoco es tanto Pero si que haya No andar totalmente En lo plano Ok Entonces para que pongan Mucha atención En esto Es interesante Y hay oportunidad Pues si usted ya pasó Por tanto tiempo Pues puede perfectamente Con una plantilla Pero también llevar a cabo Una terapia Que mejor con esta Estimada Carlita Si tiene niños Que están pasando Por esto Adolescentes Pues también ayudarle A que puedan perfectamente Mejorar su andar Y evitar estas Consecuencias A futuro ¿Cómo se me contactan Con vos Carlita? Claro que si Me encuentran Como Clínica Ikigai En Facebook En Instagram Estoy ubicada A Bello Horizonte Y Colonial Periodista Y siempre ofreciendo Servicio a domicilio O sea usted puede ir Perfectamente a Bello Horizonte Aquí nomás a la Clínica Periodista O a domicilio En cualquier parte de Nicaragua Ahí le va a atender La estimada Carlita García A llevar a cabo una terapia Para que usted se sienta mejor Y pueda tener Una mejor calidad de vida Muchas gracias Carlita Claro que si Encantada Siempre un gusto Y presentar a la gente Por acá Hablar de estos temas Así culminamos la revista La mañana de este día miércoles Deseando que usted la pase muy bien Y te esperamos mañana jueves Ocho en punto de la mañana Nos vemos